1, 2, 3 Las Voces Humanas Pierdo sangre, pierdo fe, pierdo el día de un ayer, pierdo música, pierdo momentos, pierdo ser. Colombo Abrana Laforcade es una cantautora chilena de 17 años. Nace en Estados Unidos. Allí comienza a estudiar piano a los 5 años. Además, participa activamente en un coro infantil. A los 8 años se establece en Chile con su familia. Aquí decide tomar clases de piano popular con la cantante Paz Nera y clases de canto con Magdalena Matei. Es así como comienza a realizar sus propias composiciones en las que integra diversos ritmos de Latinoamérica y el mundo. También forma parte del coro femenino Cantoría Popular de Mujeres, con el cual han realizado giras dentro y fuera del país. Colomba mezcla su música con activismo, enfocándose principalmente en la crisis medioambiental. Actualmente cursa tercero medio en el Colegio Barry Montessori. En este podcast le haremos algunas preguntas para conocerla mejor. Mi nombre es Javiera Garrido. Tengo 13 años y estoy en octavo básico en la Escuela Rural Jonquén. Me gustaría saber, ¿cómo surgió tu inspiración para componer tu primera canción? Hola Javiera. La inspiración para componer mi primera canción surgió más o menos a los 11 años. Y en realidad siempre fue un deseo que tuve en el fondo. Pero pasaba que antes de eso me daba miedo. Decía, ¿cómo voy a hacer yo una canción? Y bueno, yo sí creaba melodías en el piano. También sabía escribir, poesía, cuentos. Mi mamá tenía un taller literario en el que yo iba, así que de ahí sacaba muchas herramientas para eso también. Sin embargo, combinar ambas cosas era algo que me daba nervio. Y siempre miré muy hacia arriba a los cantautores. Me parecía algo muy maravilloso. Y algo pasó de repente que cuando cumplí 11 años, dije, ya, ¿qué tanto? Voy a lanzarme. Y solté ese miedo. Hice mi primera canción. Y ahí en adelante no pude parar. Porque es algo que realmente amo hacer. Y yo siempre recomendaría a la gente que se lancen nomás. Si tienen cierta fascinación con algo, vayan por ello. Uno muchas veces piensa que eso es solo para cierta gente. Uno lo mira como hacia arriba. Y uno mira hacia arriba a la gente talentosa y qué sé yo. Pero es mentira que eso solo es para como cierta gente. Uno siempre puede encontrar su propio camino para lograr hacer lo que uno ama. Uno simplemente tiene que atreverse, que empezar. ¿Qué es lo que más disfrutas de ser cantautora? ¿Lo que más disfruto de ser cantautora? Qué buena pregunta. Un poco difícil. A ver, a ver. Yo creo que lo que más disfruto es la sensación que viene después de que uno termina de crear una canción. Es como esta sensación de haber creado algo desde cero. Casi como dar a luz a un hijo. Y hacer que eso se lance al mundo y es un mensaje que le puede llegar a la gente. Es muy rica esa sensación. ¿Es complicado ser músico y estudiante a la vez? Sí. Puede ser un poco complicado ser estudiante y músico a la vez. Porque uno siempre quiere dedicar mucho tiempo a lo que uno ama hacer, en realidad. Y estudiar eso y aprender sobre eso. Pero con el colegio uno tiene que entregar los trabajos, estar pendiente de las notas, etc. Y no solo eso, sino que también uno tiene que lidiar en el tema más social. Con gente que te va a intentar echar para abajo. Que te va a molestar. Y a veces baja la confianza en uno mismo. Y son cosas complicadas, pero uno las tiene que atravesar. Uno tiene que vivirlas, que aprender de ellas. Y también darse cuenta que la gente que a uno le molesta, el problema es con ellos, no contigo. Y al final uno sale del colegio y uno puede hacer lo que uno quiera. Siempre uno encuentra el camino, como dije antes. Así que eso. Sol y la luna en el cielo Las aves, la selva y el hielo La sangre de toda criatura El agua y la flor, su dulzura En qué momento todo esto Se creyó como algo aparte La tierra, la tierra y el arte La vida y toda su canción Los mares que rugen y el viento Cada nueva nota que siento Ay, qué sería de este canto Hoy sin aquel verde ya es un manto Hoy canto porque eres Una parte de mi pena Mi risa y mi pena Cada garra y melena Mi nombre es Danae Painepe Tengo 13 años y soy compañera de curso de Javiera Quería preguntarte si cuando empezaste en la música ¿Fue tu decisión o hubo una persona que te lo sugirió? Hola Danae Cuando empecé la música Fue decisión mía En realidad yo Pedí estudiar piano de repente Fue algo que de repente Simplemente me nació Sin embargo Mis papás siempre Me alentaron en eso Siempre me apoyaron Y es algo que agradezco mucho Y se lo desearía a harta gente La verdad Es muy importante El apoyo de tu familia Y si ese apoyo no está Creo que uno igual puede encontrar la manera Pero Es algo que ayuda mucho En el camino Aparte del piano ¿Qué instrumento te gustaría tocar Igual de bien? Aparte del piano Me encantaría aprender Bueno Muchos instrumentos La verdad Pero Para empezar Guitarra Y percusiones Sé tocar un poco de guitarra Pero me gustaría Ser mejor en eso Y lo mismo con las percusiones Sé tocar un poco Pero quiero como Saber más Y eso ¿Qué opinas sobre lo que le está pasando a la Tierra Por causa del calentamiento global? Bueno El calentamiento global Es algo que me preocupa De una manera muy grande Creo que todos deberíamos estar enfocándonos en eso Porque es algo que nos afecta a todos Todos vivimos en este planeta Y Claro Yo soy músico Lo que más amo yo es la música Pero ¿De qué me sirve amar la música? Por ejemplo Si Si nuestro planeta está en peligro Y si más adelante quizás No va a haber un planeta Para Para hacer lo que yo amo Entonces creo que es muy importante Que todos levantemos la voz Para nuestra querida Nuestra querida Tierra Y hay muchas maneras de hacer esto Podemos hacerlo a través del arte Del diálogo Del activismo Etcétera Eso Creo que es algo que todos deberíamos Tener mucho en mente Tener mucho en mente Tener mucho en mente Tener mucho en mente Tener algo en mente Tener mucho en mente Lo que más de therapeuticas Tener mucho en mente Estudio Tener mucho en mente Quato Y